El siguiente tema, me encanta yo el intendente. El siguiente tema, ¿cuál es? Tenemos 15 temas. ¿Y cuál es el otro? Suegras. Suegras, suegras, suegras. ¡Suegra! No le pasa, no le pasa, no le pasa. No le pasa, no le pasa, no le pasa. Porque se casan ustedes que tienen la suegra. Y yo a veces pienso, Adán fue el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo suegra. El otro día, venía en la acera, venía mi suegra, ¿no? De la otra acera, le digo, hola, sogrita, ¿de dónde viene? ¿Cómo? Sí, yo venía de una acera y ella venía de la otra acera. Entonces le digo, hola, sogrita, ¿de dónde venís? Vengo del salón de belleza. ¿Qué? ¿Estaba cerrado? ¡Ah, bueno! Es increíble. Increíble. El otro día, un amigo, un amigo mío, tenía en la cajilla el cigarrillo, tenía una foto de su suegra. Yo le digo, ¿por qué tenés la foto de tu suegra? Porque quiero dejar de fumar, me dice. Corneta. A la suegra, ¿no? Uy, qué nombre, todos los nombres que le ponemos para no decir su nombre. No decimos, la abuela de mi hijo, la madre de mi cuñado, la esposa de mi suegro. Pero nunca la nombramos, ¿no? Hasta que un amigo, hasta que un amigo, ¿no? Te pone contra la espada y la pared, ¿no? Y decir, che, me estoy poniendo de vacaciones, me estoy poniendo de vacaciones. Y mi amigo también, mi amigo también, me preguntó. Dale, cuerdas, ponle dos filas, doble A. No, le grite que se pierde. No le grite, vámonos, 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 vámonos. Margaron suegra. Sí, sí, sí. ¡Suegra, suegra! Suegra, ¿no? Suegra, ¿no? Ya un nombre ese suena mal, ¿no? Porque al revés ya suena gruesa, ¿no? A grueso. O alguien alguna vez vio a una suegra flaca, ¿no? Y bueno, entonces, tu amigo te pregunta, tu amigo te pregunta y dice, ah, te vas de vacaciones, ¿dónde estás por ahí? Acá, en Cuba, acá, no. Me estoy poniendo de San Clemente, Dios sabe dónde estás por ahí. Y vos te llevas hasta el principillo, hasta que vos tenés que decir, sí, vaya a San Clemente a lo de mi suegra. Y ahora, bueno, los dejo porque me estoy poniendo a almorzar. ¿Saben a dónde? A la de mi mamá. ¡Genial! Ustedes vieron cómo son las suegras, que a uno lo exponen en cada cena, cuando uno va a comer a lo de la madre de su pareja. Entonces, mi suegra me pregunta, ¿qué quiere usted de su futuro? ¿Van a comprar un departamento? ¿Van a tener un hijo? ¿Tiene alguna aspiración? Le digo, mire, yo por el momento estoy bien así, no pretendo nada más que esto. Y me dice, que usted no tenga ninguna aspiración. A mí me da dolor de cabeza. Le digo, bueno, si tiene dolor de cabeza, no necesito una aspiración, necesito una aspirina, señora. ¡Shakey Rubén! Los reches del monólogo. Me cruza con un amigo que compra elementos usados. Un amigo que tiene un local donde compra y vende antigüedades y reliquias y demás. Y le digo, disculpe, a ver, ¿cuánto me darías por mi suegra? Nada. Trato hecho, señor. ¡Shakey Rubén! ¡Shakey Rubén! ¡Es Hollywood! ¡No lo ves! ¡Vamos, Jimmy! Resulta que ustedes saben que en Las Vegas tenemos una frase, un lema que es, lo que ocurra en Las Vegas, quedan Las Vegas. ¡Claro! Es así. Iba con mi mujer en auto desde Los Ángeles hacia Las Vegas. La ruta 66, pusiendo el desierto. Íbamos para ahí, camino a Las Vegas. Y mi mujer me dice, oye, 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 ha ocurrido algo terrible. ¿Qué pasa, mi amor? Nos olvidamos a mamá en el baño del hotel. ¡Epa! Bueno, ya lo dije. Lo que ocurra en Las Vegas, quedan Las Vegas. ¡Sí! Bueno, Alacrán quiere sumar uno para, para, a ver, a ver, a ver. Aparte le mando un saludo a mi suegra, que hoy cumple años. ¡Bien! ¡Sí, Yuffie! Y vos sabés que estábamos comiendo, y le decía, suegra, no me coma mucha, mucha caloría, no como ese sándwich. Bueno, Alacrán, bien, me cuida el peso. Sí, yo voy a tener que cargar el cajón, vieja de mierda. Alacrán, encontrado en misa. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!